Buenas tardes, mi nombre es Samuel y mi compañera se llama Sol y estamos en Viznaga. Lo que a mí me gustó fue la cama de clavos y los clavos no se sintieron por la distribución de mi cuerpo y de los clavos. Buenas tardes, me llamo Sol y a mí lo que me gustó fue cómo abrazar a la luna. Este se trata que tiene que convivir con los animales, como el erizo, la tortuga y los hurones. Reportando la rodadora noticias, soy Samuel y ella es Sol. Adiós. Adiós.